Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. El camino de la CONCACAF al Mundial de Qatar 2022 recorrió ya su primera triple jornada. El octagonal hace que sean ahora 14 y no 10 partidos, como pasaba hasta Rusia 2018. De momento y tras la primera jornada triple, México es el equipo que lidera la tabla. Sin convencer mucho, los dirigidos por Gerardo Martino tienen 7 puntos, producto de sus victorias por la mínima ante Jamaica y Costa Rica, además del empate en Panamá. Le sigue la sorpresiva Canadá, que tiene a Alfonso Davies y Jonathan David, también invicto y más goles anotados que Estados Unidos, por lo que superan al Team Estados Unidos y Panamá, todos con 5 unidades. Costa Rica, Honduras y El Salvador tienen dos empates y cierra la tabla jamaica, pese a que han convocado a varios jugadores nacidos en el Reino Unido y que juegan en la Premier, pero las restricciones de la pandemia complicaron todo en esta jornada. Pues la misma prensa de Honduras sigue sacando cuentas. Cábenlo si pueden, porque es súper importante, que es el ranking de la FIFA. En este momento, el mejor país de la CONCACAF es México. Primer lugar de la CONCACAF, noveno lugar del mundo. El segundo de CONCACAF, Estados Unidos, decimotercer lugar del mundo. Tercer lugar de CONCACAF, Costa Rica, cuadragesimo cuarto lugar del mundo. Al cuarto lugar ha subido Canadá gracias a su gran actuación en la Copa Oro y también su gran actuación en las eliminatorias que logró un triunfo y dos empates. Está en el lugar 51 del mundo. Jamaica cayó al quinto lugar de la CONCACAF, lugar 54 del mundo. Honduras está en sexto lugar de la CONCACAF, lugar 63 del mundo. Y la gente muy contenta dice, no, si seguimos igual, estamos en el lugar número 63 del mundo. Ya les explico lo que pasa con Honduras. Lugar 7 de CONCACAF, El Salvador, que es el lugar número 65 del mundo. Y en el lugar 8 de CONCACAF está Panamá, lugar número 68 del mundo. Pero atención, para cambiar de posición hay que tomar en cuenta los puntos que se suman o se restan. Y estos partidos de octubre, que serán tres, cada uno puede significar sumar o restar 15 puntos. Y si se empata, pues te mantienes. Costa Rica, a los otros, ni pongo el puntaje porque los otros tienen mucho más puntaje, México y Estados Unidos. Pero Costa Rica tiene 1.438 y es nuestro rival el día 7 de octubre. Canadá tiene 1.416 puntos. Jamaica tiene 1.402 puntos. Honduras tiene 1.371 puntos. Pero ojo, porque El Salvador, que aparece en el lugar 65, tiene 1.369 puntos. Y Panamá, que está en el lugar 8, tiene 1.358 puntos. Entonces, Honduras, con 1.371 puntos, se enfrenta a Costa Rica. Honduras puede subar algo así como 16 puntos si logra el triunfo. En el partido contra México, que muy probablemente el favorito es México, se juega en México, pues ahí la cosa está complicada para Honduras. Y después, el día 13, porque Honduras juega el 7 contra Costa Rica, 7 de octubre contra Costa Rica. El 10 contra México en México y el 13 contra Jamaica en Honduras. Habrá que ganar, por lo menos, los partidos contra Costa Rica y contra Jamaica. De lo contrario, si Panamá y El Salvador suman puntos, por ahí por el 15 de octubre o el 20 de octubre, dentro de un mes aproximadamente, vamos a estar hablando de que Honduras cayó al octavo lugar. ¿Qué significa caer al octavo lugar o al séptimo lugar? Significa que para los próximos torneos internacionales no nos van a tomar en cuenta con clasificación directa, sino que tendremos que jugar un montón de partidos eliminatorios contra Montserrat, contra la Barbuda, contra la Antigua y contra ese montón de islas, viajes al Caribe que son carísimos. Así que tengan en cuenta, lo que vale no es la posición en que estás, no es que todos estén contentos porque estamos en el lugar 63. Lo que vale es que apenas estamos 2 puntos arriba del Salvador y 13 puntos arriba de Panamá. Y les recuerdo que para clasificar directamente a la eliminatoria mundialista de la octogonal, Honduras se benefició de ser quinto y actualmente estamos del sexto para abajo. Estamos, por eso digo, al borde del precipicio. Cópiala, si no lo pudo grabar, porque este análisis es muy importante y después de cada partido están 15, 16, 17 puntos en disputa. Se suma bastante, por ejemplo, de vencer a uno que está más arriba, vencer a Costa Rica. Y en este caso jugamos contra Costa Rica y contra Jamaica. Los dos están más arriba. Lograr un empate contra México que está más arriba también nos sumaría puntos. Y ganarle, ni qué decir, pero esta selección mexicana no es la del 2013, la selección del Aztecaso. Los partidos contra Costa Rica y contra Jamaica. De lo contrario, si Panamá y El Salvador suman puntos, por ahí por el 15 de octubre o el 20 de octubre, dentro de un mes aproximadamente vamos a estar hablando de que Honduras cayó al octavo lugar. ¿Qué significa caer al octavo lugar o al séptimo lugar? Significa que para los próximos torneos internacionales no nos van a tomar en cuenta con clasificación directa, sino que tendremos que jugar un montón de partidos eliminatorios contra Montserrat, contra la Barbuda, contra la Antigua y contra ese montón de islas, viajes al Caribe que son carísimos. Así que tengan en cuenta, lo que vale no es la posición en que estás, no es que todos estén contentos porque estamos en el lugar 63. Lo que vale es que apenas estamos dos puntos arriba del Salvador y 13 puntos arriba de Panamá. Y les recuerdo que para clasificar directamente a la eliminatoria mundialista de la octogonal, Honduras se benefició de ser quinto y actualmente estamos del sexto para abajo. Estamos, por eso digo, al borde del precipicio. Cópiala si no la pudo grabar porque este análisis es muy importante y después de cada partido están 15, 16, 17 puntos en disputa. Se suma bastante, por ejemplo, de vencer a uno que está más arriba, vencer a Costa Rica. Y en este caso jugamos contra Costa Rica y contra Jamaica. Los dos están más arriba. Lograr un empate contra México que está más arriba también nos sumaría puntos. Y ganarle, ni qué decir, pero esta selección mexicana no es la del 2013, la selección.